continuamos con nuestra serie de lo que esconden los modelos de autos o modelos de motos en este caso lo que esconden las ktm duke de baja y media cilindrada porque también ocupamos hablar de motos ya que es lo que más vistas y popularidad nos ha dejado no olvides de suscribirte y dejar un like si te gusta esta clase de vídeos también puedes revisar otros vídeos de lo que esconden los modelos más populares del mercado con las famosas duke tenemos en el mercado modelos desde 125 centímetros cúbicos hasta las poderosas 390 centímetros cúbicos declarada la reina del segmento ya que son las más rápidas en su categoría la mayoría de los defectos de estas motos se comparten entre sus modelos y sus diferentes generaciones que al parecer ktm piensa sólo en ir rápido y no en escuchar al cliente o escuchar a veces de vez en cuando antes de mencionar los defectos hay que decir que las duke son motos increíblemente veloces tiene mucho torque por lo que una 390 fácil fácil podrá competir con una moto de 500 centímetros cúbicos gracias a que su motor le da mucha fuerza sólo que su vez ese motor es una pero eso lo vamos a ver después para empezar con las quejas de algunos de los usuarios es que si no te gusta el color naranja ya no te va a gustar las ktm motos de y que tiene un estilo agresivo que atrae bastante pero lastima el color y no es que tenga algo contra el naranja pero de gris o de negro se vería mucho mejor el problema es que son pocas las versiones que vienen de fábrica sin un naranja predominante hablando de lo que viene de fábrica las llantas que traen cuando las compras no son de la mejor calidad por lo que sería bueno hacer un gasto más grande al momento de cambiar las llantas los conductores de estas motos les gusta ir rápido así que si eres uno de estos intrépidos y no quieres salir en las noticias de la mañana les aconsejo poner unas llantas de buena calidad problemas que mencionan todos y cada uno de los usuarios de estas motos son los siguientes pésima iluminación en los modelos más viejos al parecer las luces están de adorno ya que de noche hay que imaginarse la calle lo primero que hay que hacer si tienes una duda de las viejas es cambiar el bombillo principal por uno más potente lo bueno es que esto si lo mejoraron en sus últimos modelos pusieron un foco principal futurista que alumbrará tu vida otro problema es que sus motos de media y baja cilindrada son muy cortas si tiene dos asientos pero el pasajero o tiene que ser un hobby o querer mucho al conductor porque van a ir muy pero muy pegados el espacio para descansar los pies también es muy pequeño muy probable que el conductor le incomode en los pies del pasajero un inconveniente más de estas motos es su precio la ktm seguro pensó que youtube estaba dejando mucho dinero para hacer moto de baja cilindrada son bastante costosas por lo que sus repuestos también lo son lo bueno es que se pueden compartir algunos de sus repuestos con las motos bayas ya que son fabricados por las mismas personas por si creen que esta moto es fabricada en austria pues no es de la india volviendo a bayas esos repuestos son mucho más económicos otras quejas de los usuarios en lo que calientan estas motos su poderoso motor despide mucho calor lo que puede llegar a incomodar a los conductores eso más su posición de manejo que no es la más cómoda de todas va a ser que tu viaje no sea el más placentero por dichas son económicas y su consumo de combustible es bastante bajo pero seamos honestos el consumo de todas las motos es insignificante cuando se compara con un auto para los que quieren comprarse una dupe también tiene que comprarse guardabarros ya que ktm no quiere invertir en eso ni siquiera en sus modelos más nuevos el guardabarro trasero no existe por lo que todas las salpicaduras de agua o barro van a terminar en la espalda del pasajero tiene llanta delantera el guardabarro es increíblemente corto así que todas las piedras que levantes al momento de manejar las va a detener el radiador el cual viene sin ningún tipo de protección si esos inconvenientes no se resuelven rápido el radiador va a tener una vía más corta que este vídeo pasamos a problemas más serios de esta moto si no le das un buen mantenimiento al sistema de lubricación va a empezar a fallar ya que es algo delicado y si hablamos de delicados todos aquellos que tienen un bmw 46 y se enojaron con este vídeo pero eso no era delicado el motor de la duke 390 a pesar de ofrecer mucha velocidad es una y les explico por qué estoy 99% seguro que el ingeniero de ktm que decidió qué materiales iban a utilizar en los componentes de este motor ya no tiene trabajo porque esos motores se pueden quebrar en cualquier momento los pistones y guañales cilindro y bielas todo parece ser de plástico y su arreglo es muy costoso pero seguro eso son las motos de todos esos intrépidos que mencioné antes que creen que tienen una moto de mil centímetros cúbicos y andan acelerando en todo lado sus modelos nuevos tienen como una pantalla muy lujosa y seguro por eso cobran tanto por estas motos el defecto es que se les olvidó que es una pantalla de moto y no de auto ya que después de unas cuantas lluvias el agua se empieza a filtrar y empaña o daña esa costosa pantalla led y si seguro está en la garantía pero para que vender algo que se va a dañar a los 5 mil kilómetros más para alguien que vive en mi país que la lluvia es constante sé que nunca falta el comentario de mi ktm tiene 45 mil kilómetros y ni una gota de agua se ha filtrado bueno en ese caso agarre este trofeo lo felicito y para finalizar con lo que esconde la baja y media cilindrada de duke uno que otro problema en los frenos traseros también una moto muy popular para que se la roben así que comprenlo en alarma o mínimo ve el vídeo de garaje virtual de cómo proteger su moto de un robo esto fue garaje virtual si les gustó el vídeo de le like y suscríbete para más contenido que no sabías que deseabas ver síguenos en nuestras redes sociales y comenta que otro modelo deberíamos de investigar